¡Señores! ¡Estamos en vivo! ¡Estamos al aire! A ver, ya estamos ya con nuestro querido George Lozano H. ¡Jorge Lozano H! Señores, un fenómeno en redes sociales. ¡Jorge Lozano H! Esta mañana porque vamos a hablar de qué hacer, qué no hacer en la primera cita. ¡Oh, gran tema! ¿Cómo estamos, Jorge? Amigos, qué gusto saludarlos esta mañana. Y así es. Tema importante para todos aquellos que estén empezando el año con nuevos prospectos, con nuevo ganadito. Y que lo vas a invitar a salir o la vas a invitar a salir y no sabes qué hacer. Fíjate que yo en el personal, en el nuevo ganado, yo no estoy allí, yo no tengo. Pero creo que Giselle y el Chino. Estoy listo para apuntar. Está ahí. ¿Chino, tú estás casado? Sí. No. No cuentas. Dime, ¿tú en qué parte de la historia eso ha detenido tanto a hombres como tanto a mujeres? Nunca. Ya. Amigos. Amigos, hay gente que ha tenido unas terribles citas amorosas, terribles. Hay gente que dice, no vuelvo. Primero cinco minutos que saliste con él o con ella dijiste, qué mugrero trajo el agua. Les ha tocado una mala cita a ustedes, Giselle. Sí, claro. Te ha tocado salir con algún patanazo, así que digas, ¿qué es esto? Voto, of course. Este, a ver tú, Giselona, vamos a hablar de, este, quién tuvo una cita de ese tipo hace poco. Tú tuviste una que dijiste, tú, ah, hijo de la ciudad, ¿qué vine yo aquí? No, afortunadamente yo llevo tiempo con mi gobernada y no me ha ido tan mal en mi pasado. Tú tuviste, bueno, tú no, Chino, tú, más bien contigo han tenido. Sí. No ha sido la mala experiencia. En el radio soy y resta de mar y mira en persona, qué cochinero de persona. No, al contrario, todo iba bien hasta que me dijo, yo cobro, dije, ¿qué? Es que, Chino, con razón, ya se me hacía raro que me invitara. Dije, dije, ¿qué? ¿Recuerdas este muchacho que me gustaba tanto, me salió con esto? Y a veces uno de mujeres nos puede molestar hasta las cosas más pequeñas y ya con eso, ya tronó nuestra primera cita. Bueno, ¿todos qué procedí? Amigos, yo les voy a compartir, fíjate, tres factores, cuatro factores en los que te tienes que fijar. Si tienes tus cuatro, esa cita va mal. Y te voy a compartir un quinto, que es lo que tienes que buscar en una cita romántica, ¿ok? Ahí les va el primero. Pero cuídense cuando la persona no es atenta. Fíjate, que sea atenta contigo o atento contigo es una cosa, pero que no sea atento con los meseros. Les ha tocado salir con alguien que le habla prepotente a un mesero, que se porta altanero, que llegan presumiendo aguas con esos. O peor todavía, fíjate, cuántos hombres que me están escuchando han salido con una mujer y aquella llega y lo primero que hace es, le encargo la lobster, por favor, la lobster y con salsita de mantequilla, por favor. Y una copita de champaña. ¿Cuándo has comido lobster, mendiga, en tu vida? Pero cuando es gratis, cuando es de gorra, se deja caer, amigos. Se deja caer, sí, se agisela. Se llama se agiselo. Se agiselo. Machín. Esa conducta se llama se agiselo. Sí, la neta sí. Se agiselo allí. Yo no voy a estar pidiendo ensaladas. Yo no. Es más, ella mira el lado derecho del menú. ¿Cuál es? Es más caro. 46, 52, 61. Me trae este de 61, que es el, quién sabe cómo dice, ay, pero ese. Si yo me gasté más de 300 dólares en verme bien esa noche, te pague. Sí. En bajar ese valor. 300 dólares. Este que dice, guayú, ese tráiganmelo ya. No, no, no. Hay mucha gente que nada más ve a la persona viendo el menú y ve la sección del menú que está viendo y empieza a sudar frío. Dice, Jesús, ten piedad. Yo te voy a decir por eso. Dice, chino, pura lechuga. Detén tu rigor, señor. Puros aperitivos, puros aperitivos. Hay que compartir. Dice, ¿qué tal si compartimos? Por eso, mi recomendación es cuando vayas a salir con alguien, más que en el físico, fíjate en la personalidad. Mamacita, papacita, una persona con buena personalidad no va a ser una persona que no se atenta. Yo siempre te he dicho, para una fea personalidad, no hay cirugía plástica. Primer factor que te tienes que fijar, fíjate en la personalidad de la persona. Muy cierto, eso me gustó. Segundo, fíjate, cuando la persona te ve como un gasto y no como una inversión, ¿cuánta gente que nos está escuchando ha salido con el opuesto? Con una persona que es tacaña, piedra y agarrada a la hora de la cita romántica que te dice, mamacita, ni te fijes en el menú. Yo pido por los dos y se pide una entradita nada más, hay un starter para los dos nada más y dice, ella no trae mucha hambre como quiera. No, papacito. Así les ha tocado a algunos de ustedes venir con una tacaña o con un tacaño. Ay, no, qué horror. Yo siempre vi a ti que yo, yo que ya estoy viejo y se sentó, le digo a la, a las muchachas, no anden con agarrados, van a sufrir mucho ustedes. Sí. Claro. Y a esos agarrados, a esos tacaños, a veces tienes que decirle, papacito o mamacita, todo esto no es de una vez a la semana, es de una vez en la vida. Y si no le gusta, ahí está la salida. Dile, lo bueno cuesta. Y le, quiere todo esto, hay que pagar impuestos. Y vámonos. No, 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 es de eso de Giselle porque es, o sea, va a hacerse un impuesto. Eskira, ahí te va, volviendo a esa cosa ya antigua de, bueno, de, 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 milenaria pues de, de que la mujer busca protecciones. ¿Cuál es el mensaje que ella está recibiendo? Este bato no va a proteger. Va a valer gorro, va a valer gorro. Exacto, no va a proteger. No trae con qué proteger. No va a pensar en lo que a mí me gusta y en lo que yo quiero. Sí, no va a pensar en que cómo va a detragar. va a andar a pufrijol y a pua marucha, no. Y quejándose todo el tiempo. Es el mensaje que da. Así como el primer punto era, ¿qué mensaje das tú como mujer, en el caso de las mujeres, de estar nomás viendo a ver cuál es el platillo más caro? También estás dando así como diciendo, a esta nomás le gusta. Es una tágara. Una tágara, no va a tener llenadera. Claro, no, por eso. Entonces es una personalidad. Totalmente, y por eso hay que escoger un buen lugar para llevar a la persona, porque luego ahí andas con que la tarjeta no pasa y ahí andas diciéndole al mesero, sóbale, sóbale con los jeans para ver si pasa. Ahí andas pasando vergüenzas. Sóbale, sóbale bien, sóbale bien. Sóblale, sóblale. Como en los videojuegos, ¿no? Sóprale, a ver si sí. Por eso la llevas a los tajos, a los pelos de a dólar. Vámonos en corto. Te lo regalan, lángaro. Y luego haces un live y no pagas. Ay, no, qué na' cosa. Ay, no. Sí, pero luego doña Pelos te dice, lo mismo de siempre. Ay, yo traigo a otra muchacha. No, no, ya sabe, ya la entrené, ya la entrené. Vamos con el número tres, Jorge. Número tres, cuando a la persona solo le interesa hablar de sí misma. Ah, sí. ¿Cuántas citas románticas se te pasan? Ahí estás pasando las horas, escuchando los resúmenes de la vida y logros de su majestad. Es que cuando yo fui, cuando yo hice, es que mi trabajo, mis premios, qué cansado es salir con una persona que está tan llena de sí misma. A esos diles, ay, papacito, dile, cucaracho, a ti la inteligencia te persigue, pero tú eres más rápido. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Sí, es de las personas yo-yo, se les llama, ¿verdad? Yo, 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 yo. Las personas yo-yo. Sí, está muy perra. ¿Sabes cómo es salir con el chino a una cita, Jorge y Guacha? ¡Vamos a ver! ¡Hola, yo! Yo soy el chino y ahí es el chico. Hola, ¿cómo estás? Pues más o menos, fíjate que ayer estuve en una junta muy importante donde, pues no sé si sabías, pero yo ahorita vengo siendo programador allí de la estación y tengo mucho siendo programador, aunque en realidad yo empecé como locutor. Bueno, ni siquiera como locutor, yo en Chicago, este... Jorge, ¿por qué te estás riendo? Una hora, güey, abriendo todos sus logros. Sí, sí, sí. Y la muchacha se llama... Yo no tengo la culpa de que tu vida sea aburrida y no tengas que contar. Roncando la pobre muchacha. Pues es que no te dejan ni hablar, ¿verdad, Jorge? Guau, guau. Ay, vamos. A esos, fíjate, a esos tienes que decirles como dijo el chino hace rato, dile, cucaracho, no tengo yo necesidad, dile, no te confundas. A mí amores me sobran. Dile, a ti también, pero los tuyos cobran. ¡Y vámonos! Cuando les toque uno así que no se calla, agarren el menú y digan, oiga, ¿no tiene pinoli aquí para la señorita o para que se calle? Para ver si con pinoli se calla. Punto número cuatro, número cuatro. Número cuatro, amigos. Fíjate, este cuidado, cuando la persona trae un paso muy aceleradito. Oye, primera salida, te acaba de conocer y ese hombre ya quiere probar chile, tomate y frijol. Pérame tantito, papacito, pérame tantito, mamacita. Y digo, generalmente pasa más con los hombres, que a veces el hombre quiere probar las fronteras desde la primera salida. Pero también hay muchas mujeres que desde la primera salida ya están hablando de hijos, ya están hablando de a dónde les gustaría ir de luna de miel. Dile, mamacita, ¿te acabo de conocer? Por eso yo les digo, sobre todo a las mujeres, mamacita, no me le des entrada al parque de diversiones hasta que no tengas claras sus intenciones. A ese hombre me le dices, cucaracho, yo no le doy premio al perro si no me echo el truco. ¡Y vámonos! Sí, es cierto. Oigan, están escribiendo al chino en todos los pasos de que no sea la primera. ¿Primer examen que pase el chino en su vida? Con diez. Sí, con diez. Ahora, vamos a ir al punto número cinco, que es un buen tip para tener una buena primera cita. Así es, amigos. Punto número cinco y último. ¿Cuál sería la mejor cita que yo te recomiendo? No la lleves o no lo lleves a un restaurante caro, a un lugar fancy, a un lugar donde te desvivas en producción. No, llévalo a tu día a día, que te acompañe a buscar un regalo, que te acompañe a pagar los biles, llévalo que te acompañe a pagar la luz, a pagar el servicio de agua. Mamacita, papacito, la gente se enamora en la vida real. El resto de las citas son una producción teatral. Este es mi consejo del día de hoy, amigos. Muy buena. Definitivamente el juego de la seducción sí es un juego de mentirijillas que nosotros estamos haciéndole a la morra y la morra a nosotros. Mentirijillas de ida y vuelta. Eso se trata, la seducción. Para que caiga. Como un acuerdo que hay en silencio o que me voy a dejar yo y que me echen mentiras y tú déjate un poquito que yo te eche a ti, ¿eh? Eso es. Pero yo creo que también sería como muy, jálate para acá, ¿a dónde vamos ahorita? Nomás deje ir a llegar a pagar unos biles porque ando bien atrasado. Y entonces también es parte de ver el mundillo en el que se ve. Claro, claro. Exactamente, que te quieran en lo real. Yo le digo a muchas mujeres, mamacita, quédate con quien te quiera por dentro. Y por fiera, que conozca desde el principio. Y por fiera. Yo en la primera cita yo sí le diré a la morra, espérame, no, deja bajarme, es que a la Walmart es que como ahorita tengo unas uñas, tengo uñas de hongo en las patas. ¡Ay! ¡Ay, qué asco, señor! Y de paso, ¿sabes qué? Traigo una churrera bien gacho, voy a comprar una cosa con el chorro. Que ella va sintiendo la realidad. No va a haber segunda cita con eso, ¿eh? ¿Qué onda? Y se el vámonos a repartir al Insta, Carmen, aquí a agarrar las horas de San Juan, a hacer Uber. Jorge Lozano H, gracias por esos grandes tips que yo creo que son los primeros cuatro muy ciertos y el cinco, el quinto, hay que tratar de hacerlo porque yo creo que así te dicen más o menos la... Si tú le preguntas a tus papás su historia de amor, a tus abuelos, siempre hay un lugar ahí donde... común, donde se enamoraron de las cosas... Claro. Pequeñas. De esas cosas cotidianas, ¿no? Esa es una buena pregunta para la gente que nos está escuchando y viendo el día de hoy. ¿A dónde te llevaron a ti en la primera cita? Mándanelo por redes sociales, aquí a Don Cheto al aire y me lo mandas a mí también, arroba jorgelozano h. Una primera cita, yo... ¿A dónde lo llevaron ustedes? Bueno, ¿ustedes lo llevaron a Carmela? Yo con Carmela. ¿Cómo cree que no? No, no, no. ¿Cómo cree? Pero no que la... No, pues nosotros en el rancho salíamos a dar una vuelta a la plaza y a comprar una paleta allí. Pues eso es una cita. ¿Eso está? ¿Eso está? Claro. ¿Sí? Yo sí quiero estar tan caro y nomás pagué. Este es un consejo. Cuando estás en una mala cita, yo siempre les recomiendo a las mujeres, mamacita, tienes que tener una palabra clave que le mandas a tus amigas por mensaje y que sepan que en ese momento te tienen que llamar y decir se está muriendo el abuelo y te tienen que sacar de ahí una palabra clave así como empanadas, así le mandas. Empanadas, 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 sácame de aquí, desgraciada. Y vámonos, que te saquen de ahí, papacito, mamacita. Hay que poner una palabra tuya, Befa, para que sí que, no sé. Por si las moscas. Empanada. Se está bien de turkey. Que sea gluten free, por favor, hermana. Jorge Lozano H, fenómeno de las redes sociales, con nosotros todos los miércoles. Muchas gracias, George. Que te sigan en tus redes sociales. Nuestros cuatro, nadie escucha. Gracias, amigos. Arroba Jorge Lozano H, así me encuentran. Y nos vemos todos los miércoles aquí como siempre con Don Cheto al aire. Te queremos, George. Hasta la próxima semana. Un abrazo grande, como quiera que sea. Hoy sí me sentí cucaracho, como que sí apliqué. ¿Hoy? Todo el tiempo, no más te digo. Siempre es cucaracho. La definición de cucaracho aparece tu foto. Y riendo ti. Gracias, Jorge. Te regresamos.